¿Qué es el señor de nombre Adán Augusto? Los terroristas. Esta es la gente a la que le gusta a López Obrador. ¿Sabes qué dijo este en un discurso? Algo que me... Pues que la verdad, a mí en lo personal me avergüenza inclusive repetirlo. Dijo que López Obrador va a ser igual que Juárez. Dijo, esto es desconocer en absoluto la historia de México. Porque ciertamente la reforma ha sido lo mejor que le ha pasado al país, mejor que la revolución mexicana inclusive. Mejor. Son muchas las cosas de la reforma, pero una de ellas de Juárez es que supo, es que se rodeó Juárez de las mejores inteligencias de su tiempo. De las mejores. Incluso ya ves que hay comentarios que dicen que es el menos hábil. La generación de la reforma es inigualable hasta la fecha. O sea, el nombre que tú me quieras poner. Pero no solamente entre los miembros civiles del gobierno de Juárez, sino que también entre los militares. Estaba yo leyendo recientemente una parte, porque son dos volúmenes, no muy grandes, de las memorias de Porfirio Díaz. Que ahí tenía y dije, pues acércalo de Juárez, voy a ver a Porfirio Díaz. Es impresionante el talento militar que tuvo Porfirio Díaz y todos los generales de esa época. Y hay algo que me llamó la atención, Lilia. Decía, en los cercos de Oaxaca, dice Porfirio Díaz, en los partes, los informes que enviaba el secretario de la Defensa Nacional de la época. Decía, en tal combate aprendimos a 50 elementos de enemigos. Porque en una guerra son enemigos. En la política dicen que son adversarios. En una guerra son enemigos. Los mexicanos fueron pasados inmediatamente por las armas, por ser traidores. Y los extranjeros fueron detenidos y están encarcelados en la espera de que se les dicte juicio. De que se les haga un juicio. Entonces yo pensaba, bueno, a los mexicanos fueron fusilados inmediatamente. ¿Por qué? Entonces ahí mismo tiene una explicación. Porque los mexicanos que colaboraron con las fuerzas extranjeras son traidores a la patria. En cambio, los extranjeros son invasores. Ellos no eran traidores. Ellos vinieron a invadir el país. Los que colaboraron con ellos son traidores. Y eran fusilados de acuerdo con los decretos. Y creo que hasta ahora siguen vigentes. Son fusilados de inmediato. Entonces, fusilaron a cientos, quizá miles de mexicanos que colaboraron con las fuerzas invasoras. Que también a muchos fusilaron, pero a muchos no. Los dejaron libres y se quedaron muchos de estos franceses y austríacos en las comunidades donde estaban. Ahí se mezclaron en Puebla, en Michoacán, con la población mestiza y muchas veces nativa. Pero me asombraba el talento con el escaso armamento que tenían. El talento militar. Por eso pudo resistir Juárez y a la postre ganar. Porque muchos dicen, es que el emperador de Francia le dejó de... retiró a sus tropas. No las retiró del todo. Se quedaron muchas, miles se quedaron. Oficialmente se retiró el ejército francés, pero dejó de cualquier manera a miles para sostener a Maximiliano. Y estos, para aumentar su número, requerían del apoyo de la población civil mexicana que les daban entrenamiento. Entonces, y Juárez... Bueno, Porfirio Díaz tomó Puebla el 2 de abril. La historia no es de blanco y negro, es de claroscuros. Si has oído decir que a Porfirio Díaz se le llamaba el héroe del 2 de abril, porque esa fecha del 67 tomó Puebla. Se la arrebató a las tropas invasoras. Y ya no se le dice. Es una injusticia que se ha cometido contra el Porfirio Díaz de la época de la reforma. Después, cuando llega la presidencia de la república, pues se convirtió en un dictador que también hizo muchas cosas por el país. Su gran pecado fue permanecer en el poder y suprimir muchas libertades. Pero hizo mucho por el país. Y la prueba está en que él, no sé, cuando ya llegó el momento de la revolución, pues dijo yo me voy, ¿no? Y renunció, renunció a la presidencia. No lo depusieron. Él renunció y pidió que lo enviaran a Francia, donde a pesar de haber derrotado al ejército francés, lo recibieron con honores, le reconocieron sus méritos militares y de jefe de Estado. Y ahí estuvo viviendo en París los últimos cinco o seis años de su vida, sin meterse para nada en la política interna del país. Muchos lo iban a ver para decirle, es que en México ya no aguantamos esto. Y él no opinaba. Dice, yo ya no tengo ya nada que ver con eso, ya no soy. Levantuvo su respeto a los gobernantes, a este, que lo sucedieron. Jamás se metió, pudiendo hacerlo, porque con él se fueron muchos grandes hacendados a Francia. A Francia. Los Krill, estos parientes de Elena Poniatowska, los Díaz, los Amor, en fin, grandes hacendados se fueron también y pudieron financiar algún levantamiento. Sin embargo, él se negó a hacerlo. Entonces, no, con esta generación, donde estaban Melchor Ocampo, Santos de Gallado, Guillermo Prieto, Sebastián Lerdo de Tejada, en contables, ¿qué tiene que hacer López Obrador? Cuando se ha rodeado del mal, pues ahí está, tuvo que recurrir, tuvo que recurrir, a, ¿cómo se llama? El que puso en Segalmés, el que le dio su primer trabajo. Hay allí un boquete, pero, pero tremendo, tremendo. Y todo el mundo le decía, a este que fue secretario particular de Echeverría, entonces, en gratitud, porque el vuelque le dio su primer trabajo al Obrador en Tabasco, el vuelque lo hizo delegado del INI, lo pone al mando de esta, de Seguridad Alimentaria Mexicana, algo así se llama esa dependencia, que todavía existe, donde está Diconsa, donde está, entonces, hay un fraude allí, no sé, de 60 mil millones de pesos, o más, en fin, terrible, brutal, van a meter a la cárcel el director administrativo, en fin, pero la lana ya no está, la lana ya se la llevaron, y lo toleraron durante años, porque todo el mundo decía, allí hay un fraude, allí este, ¿cómo se llama este tipo? No recuerdo cómo se llama. Ahorita nos acordamos. En fin, que fue con Salinas de Gortari, Lilia, el director de Conasupo. Sí, chécalo ahí, por favor, en tu teléfono, ponse Galmex, y nos dices el nombre, por favor. Sí. Que ahorita se nos fue de la mente. Sí. Bueno, pero no solamente eso. Bueno, entonces Adán Augusto compara al observador con Juárez, ¿qué es eso? metiéndoselo a Adán Augusto, al señor este, ahí le dieron chamba, y luego se presenta ante el Ministerio Público y dice que, pues que él no se acuerda haber firmado nada de eso. Ignacio Valle. Eso, Ignacio Valle, exactamente. Que él no se acuerda haber firmado, que él firmaba muchos papeles, y pues que quién sabe. Y, y bueno, habrá que ver, quién puso al director administrativo. Me parece que se apellida López, también. Bueno, hay que ver, ¿no? Hay que ver. Sí. Y entonces, bueno, pues, pero, ¿el dinero quién lo tiene?